Matt Damon es uno de los artistas más interesantes que ha dado Hollywood. 30 años de carrera y en fundando papeles de todo tipo y en diferentes géneros cinematográficos. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos las 10 mejores películas de Matt Damon. Antes que nada no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. 10. EL ÚLTIMO DUELO. AÑO 2021. Tras Alien Covenant, Ridley Scott vuelve a las dramas históricos con El Último Duelo. Un largometraje ambientado en la Francia del siglo XIV nos cuenta la historia del duelo entre Jean de Carrouges y Jakes Le Gris, dos amigos que se vuelven rivales tras la declaración de la mujer de Le Gris que ha sido violada por Jean. El film cuenta con grandes actores como Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver o Jodie Comer, la cual hemos visto recientemente en Free Guy. 9. OCEANTS 11. Haga en juego. AÑO 2001. Protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García y Julia Roberts, se trata de un remake de la película de 1960 dirigida por Lewis Milestone con el mismo nombre. La película fue todo un éxito de crítica y sobre todo de taquilla. Logró recaudar más de 450 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 85 millones de dólares. Adicionalmente generó dos secuelas, OCEAN 12, 2004 y OCEANTS 13, 2007. En 2018 se estrenó un spin-off de la franquicia titulado OCEANTS AÑO 2002. Protagonizada por Matt Damon, Franca Potente, Chris Cooper, Clyde Owen, Adewal Akinoje-Agbagi, Brian Cox y Julia Stiles. Se trata de la primera entrega de una trilogía de películas basadas en las novelas del escritor Robert Ludlum. Contó con un presupuesto de 60 millones de dólares y recaudó en taquilla a nivel mundial más de 214 millones de dólares. Ganadora del premio ASCAP Film & Television Music Awards en la categoría de Mejor Banda Sonora Original y el premio en los American Coreography Awards en la categoría de Mejor Coreografía en Escenas de Acción. Número 7. EL ULTIMATUM DE BORN. AÑO 2007. Protagonizada por Matt Damon, Julia Stiles, David Stryker y John Allen. Ha sido la película más taquillera de toda la saga. Más de 442 millones de dólares de recaudación partiendo de un presupuesto de 110 millones de dólares. La película ganó tres premios Oscar en el 2007 en las categorías de Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejor Edición de Sonido. También destacamos sus dos premios Basta en las categorías de Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Número 6. THE MARTIAN. AÑO 2015. Recaudó 55 millones de dólares en su fin de semana de estreno en los Estados Unidos. La película recibió muy buenas críticas en general, siendo nominada a siete premios Oscar. Se hizo además con dos premios Globo en las categorías de Mejor Película, Comedia o Musical y al Mejor Actor, Matt Damon. Número 5. Le Mans 66. Ford B. Ferrari. AÑO 2019. Protagonizada por Matt Damon, Christian Bale, John Bertrand, Caitriona Balfi, Noah Hoop, Josh Lucas, Tracy Letts, Remo Girone y Ryan McKinnon. Logró recaudar más de 225 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 97,6 millones de dólares. Nominada a cuatro premios Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido, logró ganar en dos categorías, Mejor Montaje y Mejor Edición de Sonido. Número 4. EL INDOMABLE. WILL HUNTING. AÑO 1997. Protagonizada por Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Steven Skarsgård y Minnie Driver. Una película que tuvo un éxito incontestable en taquilla recaudando más de 225 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 10 millones de dólares. Nominada a nueve premios Oscar, el indomable de Will Hunting ganó en dos categorías, Mejor Guión Original para Matt Damon y Ben Affleck y en la Mejor de Actor de Reparto para Robin Williams. También ganó el premio Globo de Oro a Mejor Guión y otras muchas nominaciones y premios de distinta consideración a nivel internacional. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 3. INFILTRADOS. AÑO 2006. ¿Sabías que Infiltrados está censurada en China porque se dice que Pekín tiene intención de comprar unos chips militares avanzados? El gobierno chino le pareció una deshonra a su simple mención aunque sea una película de ficción. Warner Bros. hizo con los derechos del remake por 1,75 millones de dólares en 2003. La película fue galardonada con cuatro premios Oscar a Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película. Número 2. SALVAR AL SOLDADO RYAN. AÑO 1998. Ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta destaca por su recreación muy realista de la guerra, especialmente en sus 27 primeros minutos, que narran el desembarco y asalto aliado de la playa de Omaha el 6 de junio de 1944. Número 1. INTERESTALAR. AÑO 2014. Matt Damon participó en el papel de Dr. Hugh Mann, destacado científico y líder de las misiones Lazarus. Se trata de una gran producción de Christopher Nolan que recibió cinco nominaciones a premios Oscar a Mejor Efecto Visual, el único que pudo ganar, Mejor Banda Sonora de Hans Zimmer, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Destacamos también sus cuatro nominaciones a premios Basta, de los que ganó el premio Mejor Efecto Visual y la nominación a Mejor Banda Sonora en los premios Globo de Oropor, parte de Hans Zimmer. Por último, sus 11 nominaciones en los premios Satur, de los que ganó seis de ellos como Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejores Efectos Especiales, Mejor Actuación, de Joven Actor o Actriz para Mackenzie Foy y Mejor Guión. Interestelar es sin duda otra obra maestra de su género que acabó siendo un éxito rotundo en las taquillas de todo el mundo, con un presupuesto de 165 millones de dólares. La cinta de Christopher Nolan logró recaudar más de 700 millones de dólares. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos.